Buena cabrón Disculpen la cara de mierda que tengo hoy día, pero estoy agotadísimo Ha sido un buen día, muy en lo laboral ¿Qué es lo laboral? Hoy tiene otra vez que estuve el día libre Pero por lo menos me junté con mis amigos, lo pasé en la raja Fue una buena junta con los chiquillos Pero... Lo que importa es que estoy bien Que en un par de horas más empiezo mi turno a las 12 de la noche Como un buen trabajador más de este maldito sistema Si yo no tan solo hago videos sin internet Ustedes piensan eso, que con esto me gana la vida No, yo trabajo, tengo que mantener esta casita que está aquí un poco desordenada, pero... Hay que hacerlo, si nadie lo hace... No te puedes vivir, si no vas a andar a vivir debajo de un puente A ver, ¿por dónde parto? Si te dan cuenta del último vlog Hubo algunos que me han visto por Facebook y Twitter Volví a Santiago Estuve dos días con mi abuelo El domingo y el lunes El martes me tuve que venir a la fuerza de Santiago Porque mis compañeros de trabajo Por muy de que... Las haya explicado por Skype y... Diversas maneras telefónicamente Hasta por la Nextel Cómo hacer mi pega Quedaron... Quedaron ahí Y no es que sean tontos ni expertos Por el contrario, saben harto Incluso algunas cosas más que yo, pero... Parece que soy muy técnico para las cosas Y ellos... No entendieron Bueno... Cosas de... De pega Hay que venirse a trabajar nomás Me tuve que trabajar todo el día El día de ayer Me saqué la cresta Casi trabajando hasta las 6, 7 de la tarde Y... Bueno... Por lo menos mi jefe se pidió de mí Porque debería haber entrado hoy día Miércoles en la noche A las 12 de la noche Y... Me dio el día libre Pero a cambio Tengo que entrar y trabajar doble turno Ahora es jueves O sea... En un par de horitas más Mi tata está bien Dentro de su gravedad Está mejorando Por la misma razón tuve que venirme Y aparte que tengo Unos compromisos que... En el próximo video En el próximo vlog Les voy a explicar De qué se trata Y... Más que nada eso Así que por eso tuve que venirme Si se dan cuenta Estoy un poco aquí en el sofá Para poder cambiar un poco la ubicación Y... Recuérdeme que para las próximas Haga videos de día Para que esta cuestión de la oscuridad No nos joda a todos Bueno, el tema de hoy Para cambiar un poco la historia De todas las cosas malas Que hablé en el video 1 y 2 Y en el video 3 Que me la lloré toda Y en el 4 Que me asultó un poco Respecto a lo malo que me había pasado Hoy día vamos a hablar Sobre los rumores Los rumores Lo que todo el mundo tiene Todo el mundo rumorea Nadie... Nada existo... Perdón, no conozco personas Que no sepa Lo que es un rumor Lo que... Lo que lleva Lo que... Lo que se dice Nadie... Nadie está ajeno a un rumor Siempre... Sea donde sea trabajo Sea un lugar donde estés Sea donde vivas Siempre va a haber alguien Que va a estar rumoreándote por detrás El copucheo mejor conocido en este país Pero... Al fin y al cabo eso es un rumor Es que no Es que Jorge es así Es que Jorge está loco Es que... Que es un enfermo Es que es una persona Es una persona que no se vale por sí misma A mí me han dicho miles de cosas Me he pasado por miles de cosas Y de esos mismos rumores Uno ve realmente la confianza que tiene la gente Puede ser incluso desde un rumor de oficina No es que este Es un... Es un allegado Lo trajeron... Lo trajeron en el último... Una persona Y... Y aquí este hombre no sabe Y... O simplemente un rumor de lo que te puede decir tu familia O otras cosas Te pongo mi ejemplo más puntual En el caso de mi expareja Y esto es un tema muy impuntual Y... A ella yo sigo diciendo A ella le rumorearon muchas cosas de mí Y le lavaban el cerebro Y al fin y al cabo quedó como Que yo soy una mala persona Que yo estoy enfermo De que yo soy un flojo Y miles de cosas Y mírenme Tengo que mantener todo esto Y ya no me queda de otras más Así que... Y es porque estoy solo Antiguamente mi madre me ha ayudado un poco Cuando estaba caído Pero... Ahora estoy solo y... Los rumores son en eso Los rumores se basan en el... Un poco... En ver hasta donde tú llegas con un rumor Y eso implica también los niveles de confianza de las personas La confianza La confianza después se basa en el cariño y el amor Dependiendo amistades O incluso compañeros de trabajo O incluso... También relaciones de pareja Muchas relaciones de pareja se quiebran por ese mismo tema Porque no hay confianza La confianza va a llegar justamente a los pensamientos de una u otra parte O lo que... O lo que también se va diciendo entre miles de personas ¿Cachai? Pero... Ahora no voy a hablar de un tema personal mío amoroso Voy a hablar de otro tema que... Me he dado cuenta que ha pasado mucho en mi mundo cercano Y he visto... Muchos rumores Amigos míos que los veo rumorearse por acá... Por allá... Que... Es que tú eres así... No... Es que él me dijo que tú y posiblemente él también son así... No... Las cosas no son... ¿De qué te sirve un rumor? Para nada... Para... Hablar... A veces hasta denoctar a una persona... Hablar de mala... De mala manera... Si tú realmente quieres conocer a alguien... Quieres conversar con alguien... Tienes que decírselo de frente... Eso es lo que... Muy poca gente... No sé... Alrededor del mundo... Pero por lo menos en este país... La gran mayoría de las cosas que pasan... Es porque la gente no habla... La gente es muda... Te tiene miedo... Mucho miedo... A decir la verdad... A conversar... A sentarse de frente... ¿Por qué? Porque la confianza entre dos personas... No existe... Siempre hay algo... O es por interés... O es porque uno se siente apoyado... Pero... Confianza... En muy pocas veces existe... Y por eso empiezan los rumores... Y uno al final se termina creyendo más el rumor... Que la realidad... Ustedes por ejemplo... ¿Cuántas personas no han hablado mal de ustedes... O bien de ustedes... Sabiéndote que a lo mejor puede ser un rumor? Hay rumores buenos y malos... Pero al fin y al cabo es un rumor... Es algo que... Al fin y al cabo te están denostando... Positivo o negativamente... Tengo algo de razón... Mucha gente tiene problemas... Todos tenemos problemas... Todos tenemos crisis de pánico... Todos tenemos problemas emocionales, sentimentales... Pero... Eso no es para que... Uno tenga que vivir de un rumor... De las cosas que te dicen... Si tú realmente quieres conocer a alguien... Tienes que... Verle su cara... Preguntarle... Decirle... Oye... ¿Qué te pasa? Hay que hacer un mundo más ameno... Mucha gente pasa por esto... Yo no creo... Y seamos honestos... No es que no crea... He visto muchos casos parecidos al mío... Que han estado en peor situaciones... Que por rumores... O por problemas... O por faltas de comunicación... La gente no habla... Y eso también es un problema de confianza... El carácter existe... Todo el mundo tiene carácter... Yo también... Pero ¿saben qué? Si no... Son capaces... Ni tú... Ni la otra persona... Ni nadie... De conversar... De solucionar las cosas con acuerdos... De tratar las cosas... Todo se va a ver a las pailas... Y al final... ¿En qué vamos a llegar? Vamos a llegar a tener un mundo atroz... Un mundo en que... Van a seguir las guerras... Entre países... Van a seguir las guerras entre amigos... Y al final... Cada uno va a remar para su lado... Al final... Todos nos vamos a terminar autodestruyendo... Por eso... Más que nada... Este... Esta versión del blog... Va a... Dirigida hacia... Ustedes... Porque... Lo he pensado mucho... Y me he dado cuenta de que el mundo de los rumores... Tanto... Yo los veo por mi lado cercano... Pero también los veo por su lado... Personal... Veo... Veo sus líneas de Facebook... Veo algunos postados en Twitter... Y digo... Como chucha... Por un rumor... Por un pensamiento... Por una forma de creer las cosas... Tan... Desconectados de la realidad... Ustedes están seguros de que ese rumor es verdad? ¿A quién ustedes han rumoreado? ¿Cuántas veces han dicho una cuestión? Oye... Es que ¿sabéis qué? Es que el barrio es así... No... Es que ¿sabéis qué? Es que... Es que la Daniela es acá... No... Es que ¿sabéis qué? Es que Felipe es allá... No... ¿Ustedes los conocen? ¿O ustedes piensan porque pasaron etapas con ciertas personas... ¿Piensan que los conocen de memoria? La gente cambia... Y si ustedes quieren conocer realmente a las personas... Más que... Verlos cambiar... Tienen que tener comunicación con esas personas... Tiene que existir un lazo... Un pequeño lazo... Y ese lazo que está aquí entre este dedo y este dedo... Se llama confianza... La confianza que en este país... En este mundo... En el que vivimos... Ya no existe... Unos pueden ser amigos por un rato... Pero ¿saben qué? Como todos estamos remando para cada uno por el mismo lado... Al final está tratando de buscar compañía... Apoyo... Y al final ¿qué? Te dicen algo por delante... Y por detrás... Te están hablando las altas de pescades... Piénsenlo... Yo aquí no quiero empezar a separar amistades... Separar parejas... Ni nada... Por el contrario... Yo si les estoy diciendo esto... Porque de verdad yo quiero que ustedes estén mejor... Todo... Todo en este planeta... Se basa en la comunicación... El que comunica... El que habla... El que escucha... El que piensa lo que dice... El que hace lo que dice... El que promete... El que cumple... Todas esas cosas... Cuidan... Amistades... Compañeros de trabajo... Incluso... Pololeos, noviajos... Hasta matrimonios... Si hay matrimonios que en la actualidad se separan... Pololeos de... 5, 10, 15 años... Con hijos, sin hijos... Y se separan... Es por lo mismo... Porque la comunicación no existe... Porque el temor en él muchas veces... Es más grande que... El mismo problema... Porque el ego... Y esto es verdad... El ego... Muchas veces... Nubla los pensamientos de las personas... Piensen que... No... Es que yo puedo solo... Y que yo... Voy a salir adelante... Y voy a cumplir todas mis metas... Seamos honestos... Miles de metas... Uno las tiene... Que cumplir solo... Pero hay otras que uno necesita apoyo... Y es un apoyo sincero... Un apoyo de verdad... Un apoyo puede ser... Incluso... Hasta tu familia puede estar en tu contra... O en su minuto puede que te estén apoyando... Solamente porque... Eres su hijo... O eres su primo... Su tío... O eres algún pariente... Porque es un tema familiar... Pero te impuesto a pensar... Si algunas veces estarán de acuerdo... O piensas que... No... Si... Si nosotros te queremos... Si te vamos a ayudar en todo... Y si no es así... Y solamente es una pantalla... Te hay que averiguar... Todas esas cosas... De verdad chicos... Les dejo ese interrogante... Sobre los rumores... Sobre la confianza... Sobre las cosas que uno puede ir mejorando... De verdad... Si ustedes necesitan saber más... Nunca duden en preguntar... Este blog... No es tan solo para mí... Para desolgarme... Para decir mis cosas... Para pensar... Las cosas que me pasan... Por el contrario... Quiero tratar de darle una pequeña ayuda... Un pequeño consejo... O simplemente... Si ustedes en algún minuto quieren... Sentarse a conversar conmigo... Y ponernos a grabar... Aquí estamos... Siempre va a estar disponible... Esta pequeña... Cosa virtual... Este pequeño... Consultorio... Por decirlo así... Para que ustedes me comenten sus cosas... Díganme qué piensan... ¿Tengo razón? ¿No tengo razón? ¿Están de acuerdo? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué más se puede basar la confianza de las personas? Si los rumores de verdad... ¿Valen la pena que existan? ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? Déjenme sus comentarios... Todo acá abajo... Aquí... Es el palo de los comentarios... Si no me sale... El dedito muy bien... Porque lo estoy moviendo... Y encima... Mi dedo está chueco... En la oscuridad... O simplemente... En mis redes sociales... Que ustedes ya se los conocen... Tanto Facebook como Twitter... Bueno chicos... Les dejo este video... Para que lo piensen... El día de... Mañana no habrá video... Jueves... Va a haber un video... El día viernes... Yo creo que... Con lo mismo que les estuve comentando... Es un poquito en el medio del video... La causa por la que estoy aquí en Santiago... Y posiblemente... Me vaya... El fin de semana otra vez... No lo sé... Todo depende de como esté mi... Mi familia... Como esté mi abuelo... Se están cuidando... Muchos saludos a todos... A los que veo hoy día... A los que ven el video... A los que realmente piensan... Que no sé... Que me están mirando... Y me están mirando igual... Recuerden que aquí estoy... El J... Los va a ayudar siempre... Saludos a todos... Adiosito...